¡FATALITY! ¡FATALITY! y saludo para ti mi pana continua, que he... suscrito al canal y vacilando con todo el contenido mil gracias por, de verdad estar pendiente siempre del espacio vamos a pasar ahora con lo, con el contenido que, que ustedes me escribieron por las redes sociales y era sus anécdotas yo, eh, les voy a dejar el link aquí abajo, en la, en la caja de de, en la descripción, perdón, del video les voy a dejar el link para que ustedes bueno, todos vean el video pasado y se entere más o menos de qué va el asunto. Envidia Android Gaming, que este es mi pana Héctor Musso, me comenta Una de mis tantas anécdotas es que a finales del 2001 escribí a la revista Club Nintendo pidiendo un especial de 64, de Nintendo 64, y pues sinceramente nunca esperé que fuera publicada, más si respondida. A principios del 2003 entro a mi Hotmail, el cual era de 255 MB, de espacio, y me notificaba que debo borrar mensajes para seguir recibiendo el resto de la cola. Mi asombro es que antes de borrar dichos correos, abrí unos cuantos, y eran personas felicitándome por mi carta en la revista, y yo, ponen los dos ojos así, quedo como loco. Comienzo a responder algunos correos, y me responden que mi carta fue publicada en la edición de abril del 2003, imagínense, va a ser bastante tiempo, y que la portada era Golden Sun, pues aquí en Venezuela tardaba un mes en llegar la revista. Luego cuando me tocó ir al kiosco a comprarla, mis nervios y emoción eran inexplicables, pues como yo lo había dejado, mi correo en la carta, este fue publicado, y me sirvió para contactar con muchos gamers nintenderos de no solo México, sino de Latinoamérica. ¡Wow! Tremenda historia para NVIDIA Android Gaming, de verdad que todos soñamos con aparecer, aunque sea en cualquiera de esas publicaciones o programas, también había programas de televisión donde envíen su carta aquí, su correo, y pueden aparecer, y de verdad que yo nunca tuve suerte, qué bueno que tú sí tuviste esa suerte. Si puedes, bueno, envíanos una imagen o comparte con nosotros alguna foto que tienes de esa revista, que imagino que la compraste y la debes haber atesorado, debe ser uno de tus tesoros más preciados. ¡Saludos, bro! ¡Qué bueno! Edward Alejandro Medina dice, cuando era suero un carajito, para los que no son de Venezuela, carajito es un niño, un niño pequeño, la mayoría de mis cartuchos eran usados, eran usados, perdón, así que Celta, el primero de Nes, esto fue hace muchísimo tiempo, y el Mario World tenía la batería dañada y no guardaban, por esto tenía que dejar la consola encendida, e ingeniármelas para que mi mamá no se diera cuenta que estaba encendida, y fueron muchas las veces en las que no tuve suerte y tenía que volver a empezar. Imagínense ustedes volver a empezar The Legend of Zelda, el primero, un juego que era largo, un juego que era difícil de pasar, no era tan fácil empezar un juego así, tener un platformer, tener una acción RPG muy largo, bien complicado. Entonces, imagínense ustedes a Edward con este problema cada rato. A mí me pasó Edward, me pasó bastante, y era con mis códigos de SEGA, que una vez también me botaron mi cuaderno con códigos de SEGA, también se me arrojaron, me botaron un memory card. Muchas cosas de estas nos pasaron a todos los jugadores, y hasta no hace mucho, perdí mucha información en un disco duro. Esta era nuestra pesadilla de Brad Edward, un abrazo y saludos para ti, tremenda historia, es verdad, nos pasaba muchísimo, había que dejar el aparato encendido, a veces, cuando no teníamos memory card. Era una pesadilla. Lesterama, dice, tu cara al ver los cables, él se refiere al video pasado, que está aquí en la caja de comentarios, fue mi cara cuando mi mamá me compró en la época de Super Nintendo, el primer Mortal Kombat. Después que estábamos impresionados en los arcades, para ver esa vaina que no tenía fatalities ni sangre, infancia destruida. Lester se refiere a la versión de Mortal Kombat de Super Nintendo, la del primer Mortal Kombat, que no tenía sangre. Por desgracia, los usuarios de Super Nintendo, les llegó esa versión infantil de Mortal Kombat sin sangre, y lo que llamaba la atención era la sangre. Nintendo, yo no sé qué rayos pensaba en ese tiempo, y de hecho lo siguió haciendo por mucho tiempo más. Pero era estúpido un Mortal Kombat sin sangre, si lo que llamaba la atención era el gore, la violencia y la sangre de Mortal Kombat. Los usuarios de Sega Genesis en ese momento tuvimos mucha suerte, porque teníamos una versión con sangre, ojo, con un código desbloqueable, que todavía lo recuerdo, no se me ha olvidado, y era A, B, A, C, A, B, B, y era ese código cuando escuchábamos, Get Over Here, lo teníamos que hacer en la pantalla de presentación del juego, y, bueno, accedíamos a jugar el juego completo, con sangre, como era. Eso estaba super cool, y por eso la versión de Sega Genesis, para mí, en ese aspecto, llevaba la delantera. Lester, fuerte abrazo, mi pana, de saludos para ti. Víctor Zapata dice, La anécdota más triste de mi vida, y de la cual me arrepiento, fue que tenía el juego original de Final Fantasy VII, y ya en el tercer CD, la Memory Card se me dañó. Eso me llevó a vender el Play, y para mi sorpresa, no sabía lo famoso que era ese juego, y la millonada que cuesta ahora. Bueno, Víctor, mala suerte. No eres el primero que le pasan dos cosas. Número uno, no eres el primero que se le dañe a Memory Card. De verdad que esto era nuestra pesadilla, era una pesadilla si llegaba a morir tu Memory Card. Y en un momento en nuestro país, llegaron muchísimas Memory Card chinas, las que no eran originales, y te las vendían. Yo recuerdo que la original, la original costaba 16.000 bolívares, costaba una Memory Card original. La consola costaba 180.000 a 170.000 bolívares, en ese momento. Y la Memory Card costaba entre 15.000 y 18.000 bolívares, depende del comercio donde lo comprara. Las chinas costaban entre 2.000 y 3.000 bolívares, y imagínense ustedes la diferencia, pero uno en ese tiempo a veces no sabía, uno estaba chamo, y yo recuerdo haber ahorrado por mucho tiempo el dinero de mi merienda, y me compré una de estas chinas, porque me acuerdo que 200 bolívares era lo que me daban para la merienda, 200 o 300 bolívares en esa época, y yo era millonario con esa cantidad de dinero. Pero, resulta que, ahorré, 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 hasta que me compré una de esas chinas, y me duró un mes, y se me arruinó todo. Se me perdí todo el progreso, porque en ese tiempo no había mucha cultura de lo que era el Memory Card, ni cómo se grababan esos juegos, era algo novedoso. Y nuestros padres no compraron la consola obligatoriamente con el Memory Card, que esto fue una ratada. El Memory Card para mí toda la vida fue una ratada de parte de estas compañías, porque te vendían esa Memory Card que obtuve el original, fue en uno de mis cumpleaños, y de verdad que eran pinches 15 bloques, y habían juegos que te ocupaban 4 bloques, 5 bloques. ¿Cómo no iban a jugar con ese Memory Card de 15 bloques? Tenías que tener 2 y 3. Luego, tuve una Pelican, de marca Pelican, que sí tenía, 8 por 15, era algo así, tenía 8, 8 celdas, y uno los iba moviendo con un comando en el control, y podía jugar con más bloques. Ese Memory Card salvó mi infancia, hizo más feliz mi infancia, y salvó mi vida. Y con respecto a vender cosas, que después, en su momento, bueno, yo me arrepiento también de haber vendido y haber cambiado un Street of Rage 2. Me arrepiento amargamente de toda mi vida, y también del primer Sonic, me arrepiento de haber vendido muchas cosas que luego subieron de precio, y no solo eso, sino que tenían mucho valor sentimental, pero bueno, bro, Víctor, gracias por haber comentado, un abrazo para ti, saludos mi pana. J Diego dice, mi anécdota con los videojuegos es algo extraño, porque en eso, en la época de los 90, en una Navidad, yo pedí una Playstation 1, y me trajeron una PC de escritorio, y bueno, al día de hoy soy gamer de PC, ¿eso cuenta? Bueno, sí, sí cuenta, claro, eres un gamer igual, qué bueno por tus padres. Claro, al principio, imagino que la decepción fue fuerte, porque todos tenían un Playstation 1, que era la consola que todos querían, y resulta que traían un PC, es un mundo un poquito más difícil, donde hay que instalar, donde hay tarjetas, no sé qué, era un poco más difícil, pero también tenías grandísimos títulos, también ibas a poder disfrutar de muchas cosas, pero en esa época, en ese momento, Playstation 1 era la reina, indiscutible, tenía todos los mejores juegos, quisieras o no quisieras aceptarlo, era algo así, y bueno, a lo mejor fue difícil para ti en ese momento, pero a la larga ganaste, porque también disfrutaste de obras y de joyas de los videojuegos, pero claro que cuenta, Diego, saludo bro, Carlos O'Neill Urbaez dice, cada vez que iba a pasarme un Silent Hill, me refiero a los cuatro primeros, los de terror psicológico de verdad, debía prepararme bien, porque el estrés que producen jugarlo, solo, y con audífonos, es algo que rara vez he experimentado en otro juego, entre paréntesis, dice Rules of Rose, un juego de Playstation 2, por ejemplo, fue un estrés para mí pasarme los cuatro primeros Silent Hill, pero fue realmente una tremenda experiencia, dudo que los vuelva a jugar, XD, ah, y mi favorito fue el 2, es insuperable, tienes toda la razón, el 2 es lo máximo, es insuperable, y sí, ahí me pasaba con Fatal Frame, yo quedaba como aterrado, no podía ni tocar la puerta del cuarto porque pegaba un brinco, sí, es verdad, Carlos, qué bueno bro, saludos y un fuerte abrazo para ti, Joan M. Pernia Rodríguez, dice, a él le pasa lo mismo que a Carlos, respondiendo al comentario de Carlos, dice, me pasa con Fatal Frame, a veces dudaba en poner el disco en la consola, bueno Joan, saludos bro, un abrazo para ti, a mí también me pasaba lo mismo con Fatal Frame, me asustaba muchísimo, muchísimo, más que todo el primero en Playstation 2 me dejó crazy, no podía ni siquiera tocar la puerta del cuarto cuando yo estaba jugando porque era un brinco, nada, nada, de verdad, era horrible, Chris Torres, un abrazo para ti, Chris, saludos, siempre estás en los directos, qué bueno, desde México, mi gran amiga, Chris dice, una anécdota que me da risa de mí misma es que cuando era pequeña, no recuerdo mi edad, pone entre paréntesis, un tío iba de visita a mi casa y jugaba Resident Evil 1, 2 y 3, y jugaba Resident Evil 1, y jugaba Resident Evil 1, me gustaba mucho verlo y me asustaba un poco, pero lo más irónico es que me empezó a dar miedo la oscuridad, creyendo que me saldría un zombie y me atacaría, no podía subir a mi habitación sin antes encender todas las luces del pasillo o de las demás habitaciones, y Chris se ríe, Chris, esta anécdota nos pasó a todos, por lo menos a mí y a todos los que nos agarraron pequeños en esa época, la Resident Evil nos agarró muy jóvenes y era un terror, era un terror, ningún juego se parecía a esto, era el nuevo terror en los videojuegos y todos nos daban miedo entrar a habitaciones oscuras, andar solos por cualquier lugar donde hubiera oscuridad o terror, cualquier sonido muy alto nos asustaba cuando estábamos jugando, así estuviéramos viendo, era difícil para nosotros y de verdad que son anécdotas e historias increíbles, bueno chicos, mil gracias de verdad, mil gracias por el apoyo, mil gracias por haber escrito, vamos a hacer un segundo o una tercera parte pero en anécdotas de un jugador vamos a hablar, vamos a hablar de las maquinitas, vamos a hablar de esos lugares a donde nos reuníamos, los jugadores a donde íbamos y la pasábamos genial, a donde jugábamos grandes títulos que no podíamos tener en nuestras casas y soñábamos con tener esos arcades y no los podíamos tener en nuestro hogar, además conocíamos a gente que hablaba sobre videojuegos, hablaba nuestro idioma y compartíamos con ellos algo que se ha perdido mucho, así que en el próximo video o perdón, en el próximo video vamos a estar hablando de eso, pero para ir adelantando en ese próximo video y leer algunos comentarios, en este vayan dejando aquí abajo sus anécdotas anécdotas para las maquinitas, las anécdotas que tuvieron en las maquinitas, en los arcades, en los antros, en cual sea el formato, así sea en los arcades clásicos o en los que alquilaban consolas de videojuegos, el que sea, obviamente maquinitas, no cyber, maquinitas, sitios donde se iba a jugar videojuegos, ya sea en consolas o en arcades, luego vamos a dedicarle su tiempo a los cybers que es otro mundo y es algo totalmente diferente, mil gracias chicos, recuerden suscribirse al canal si quieren seguir vacilando los videos, ya lo saben, para el martes hay video especial sobre el Nintendo Switch, vamos a estar hablando un poco sobre el Nintendo Switch, nuestras impresiones y todo eso, espero que les haya gustado, que lo hayan vacilado y nos estamos viendo, arroba elvisiogamer88 en Twitter, lo mismo en Instagram, en Facebook somos VisioGamerFM, los esperamos por allá también, el canal de YouTube si te lo vacilaste, suscríbete y nos estamos viendo, recuerda que VisioGamer arranca en febrero, la primera, el primer domingo de febrero arrancamos con todo, nos vemos pronto chicos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!